Niños jugando a balonmano. Esa sin duda es una de las mejores noticias en el ámbito deportivo que podemos tener en nuestro municipio. La pretensión es volver a sembrar la semilla de un deporte que en nuestra tierra siempre tuvo un calado especial y que escribió las páginas más importantes del deporte local en aquellos años que probablemente jamás volverán a ser igual, pero que sigue siendo un recuerdo latente que hace que todo intento de recuperar la práctica de este deporte merezca la pena. Dentro de la actividad multideporte se ha hecho una labor de captación de niños de categorías Benjamín y Alevín con el fin de que conozcan el balonmano y puedan encontrar en esta actividad un argumento que les llene y que les haga estar en contacto con la práctica deportiva. El resultado ha sido muy satisfactorio, ya que podemos ver a un grupo de chavales que desarrollan sus entrenamientos aprendiendo conceptos básicos e ilusionados por jugar ya algunos partidos que se les ha preparado. Yo creo que el balonmano para todos los nervense ha sido siempre una seña de identidad. Desde el área de deporte nos habíamos propuesto de recuperarlo y este año, bueno, también todos conocemos ya con su insistencia de querer que esto se recuperara, pues ha sido posible. La verdad que hemos hecho una campaña de captación buena, que hemos ido al colegio donde hemos enseñado lo que es el balonmano y bueno, los chiquillos han empezado y están bastante motivados, o sea que es un motivo de alegría. Claro, porque lo importante es que tengan otra modalidad deportiva. A lo mejor no todos los niños pueden o valen para jugar al fútbol, pero pueden encontrar otra. Sí, bueno, la verdad que el objetivo nuestro es que al menos prueben todos los deportes. Ya con estas categorías es verdad que nos hemos centrado en balonmano más específicamente, incluso es compatible porque muchos juegan al fútbol y juegan al balonmano y después ellos que elijan lo que realmente les gusta y con los más pequeñitos estamos haciendo también un buen trabajo porque estamos haciendo trabajos de multideportiva en el que cada trimestre, cada dos meses por ahí le vamos cambiando el deporte. Estamos tocando balonmano, estamos tocando baloncesto, estamos tocando gimnasia, voleibol, para que el abanico sea amplio y ellos realmente conozcan y puedan decidir por sí solos a qué deporte les gustaría practicar. Claro, cuando se habla de balonmano en este pueblo crece rápidamente una ilusión, pero recuperar aquellas cuotas del balonmano, complicado. Hombre, la verdad que no es fácil, pero bueno, hay que empezar y ahora mismo ya tenemos un equipo, Benjamín y Alevín, que quien dice que el año que viene nos sigamos creciendo con categorías de infantil, de cadete y bueno, hay muchos sitios donde se recuperan los equipos veteranos, que yo creo que nada más que esté el gusanillo, que ya nada más que se ha dicho que los niños estaban empezando, han aflorado muchos sentimientos de mucha gente, pues es posible, no nos vamos a poner nada como un imposible y poquito a poco a ver si conseguimos que todos los sábados podamos abrir este pabellón para ver balonmano. ¿Cómo ha sido la respuesta de los chavales cuando se les ha propuesto vamos a jugar a balonmano? Pues la verdad que yo creo que muchos no lo conocían, que las escuelas deportivas la tenían como multideportes, juegos y eso y bueno, algunos también como sus padres han jugado, sus padres madres, pues les han explicado y han venido como con la ilusión de hacer también lo que sus padres hacían o madres, ¿no? Entonces, aparte también, pues también ha sido fundamental el hecho de ir a las clases de educación física en el cálido de los monitores nuestros, tanto Moya como Meji, y han explicado, les han enseñado y la verdad que los niños pues la han acogido súper bien, están bastante motivados, después pues por eso que no fuera solamente el entrenar, que conociera también lo que es un poco el partido, la competición, pues hablamos con Zaramea, que también ha cogido la idea perfectamente de que jugáramos de vez en cuando para darle este plus de motivación. Claro, que ahora mismo no hay una competición o una liga arreglada, se trata de que jueguen e iremos buscándole cosas, ¿no? Sí, la verdad que ahora mismo no hay una liga como tal y bueno, lo que estamos haciendo es eso, buscar pueblos por aquí cercanos que sabemos que practican deporte para que los niños tengan esa motivación y vaya siempre teniendo un aliciente de llegar al partido. Siempre serán amistosos porque también, sobre todo, lo que queremos primar es el valor de que compartan, de que convivan y de que se relacionen con unos y con otros. ¿Pueden ser estos los primeros pasos, las bases, para que veamos en balonmano, que ya lo hubo en tiempo, por ejemplo lo que vemos en el fútbol, una escuela arreglada con muchas categorías? Hombre, nosotros un poco ese es el objetivo, ¿no? Que bueno, hemos empezado por la base, digamos, ¿no? De hecho los equipos son Benjamín y Alevín y lo que queremos es que se consolide y vayan creciendo porque ellos tendrán que ir subiendo de categoría, que yo creo que si siguen con la motivación que hoy día tienen, pues seguirán y los que vayan viniendo, pues irán siendo un espejo ellos que están ahora practicando. Entonces, espero que algún día se consiga tener un grueso importante de categoría. ¿Será un trabajo importante en temas de monitores, de gente que les lleve? Hombre, aquí de balonmano hay gente que sabe mucho. Hombre, aquí balonmano hay gente que sabe mucho. Después, bueno, contamos con Moya, que que le está en el área de deporte, que además también un poco estuvo en las categorías inferiores, sacando muchos padres y madres que hoy en día vienen a ver a sus hijos. Entonces, yo creo que esa ventaja de ahí partimos. Todos están muy motivados, está también María Ángeles, en fin, que todo el área de deporte, lo que son los monitores, estamos muy involucrados y con mucha ilusión de que esto siga adelante y que incluso puedan, como te he dicho, que estamos trabajando otros deportes en la base, pues que puedan salir deportes nuevos y se practiquen. El argumento primero que hagan deporte, ¿no? Sea cual sea. Hombre, es fundamental que hagan deporte, que yo creo que es fundamental que se muevan y van después de los dos años que llevábamos de parón, que a los chiquillos se les ha notado y yo creo que tenían muchas ganas de poderse mover y expresar. Y bueno, creo que lo deben de coger como un hábito de vida. Bueno, decía yo que hay gente que sabe de balonmano, ¿no? Y aquí tenemos a José Francisco Moya. ¿Algún recuerdo si te trae esto? Algún que otro, sí. La cantidad de partidos que he jugado yo, que he entrenado yo, la verdad es que algunas veces que te trae recuerdos, vamos. Y ahora sobre todo que estamos viendo la selección española, que juega otra vez la final del Campeonato de Europa, pues la verdad es que estás deseando, vamos. Oye, ¿cómo ha sido la captación de estos niños? Cuando se les propone jugar a balonmano, hay ilusión, vemos, vemos un número importante. Sí, ahora mismita hay un número importante, pero al principio había muy poquinos niños, primero por lo del COVID y después porque tampoco otros años hemos tenido una gran cantidad de niños, pero quise empezar a, digo, yo a ver si le podemos dar un tirón al balonmano, a ver si podemos hacer algún equipillo chico, jugar a otros deportes, que antes jugábamos a distintos deportes, baloncesto, balonmano, fútbol sala y ahora solamente está el fútbol, vamos a ver si le pegamos un tirón al pabellón y le damos un impulso al balonmano y empezamos tres, cuatro y cada semana se va apuntando uno, dos, uno, dos y mira, tenemos más de veinte niños y propusimos a Zalamea, que tienen también niños y niñas, por lo menos que estén un ratillo para ver si seguimos impulsando el balonmano. Claro, la ilusión, si están entrenando todas las tardes, la ilusión de decir, pues tenemos partido tal día. Claro, claro, es que no solamente entrenar, después, venga, pues el sábado hemos quedado con Zalamea y vamos a jugar un partido, pues claro, se motivan más y pueden seguir viniendo más niños, pues a ver si podemos hacer algo. Bueno, estamos viendo niños que prácticamente llevan muy poco tiempo jugando a esto, ahora por dónde empezamos, los conceptos básicos. Claro, conceptos básicos de que se mueva, el bote, el tiro, lo más básico sobre todo y sobre todo que se diviertan, lo principal es que se diviertan. Hombre, recuperar, lo comentaba yo con Ilenia, recuperar aquellas cotas de balonmano de antaño es complicado, pero si se quisiera hacer hay que empezar por aquí. Evidentemente, llegar a donde llegamos es muy difícil, también el pueblo ha bajado en cuantía de niños, hay menos clases y es muchísimo más difícil, pero claro, si tenemos que empezar por algún sitio es por los más pequeños, meterle por lo menos el gusanillo de herba a los manos y poco a poco, que tenemos un equipo de Alevi que puede seguir en infantil, por lo menos lo intentaremos. Ese es el tema, que no se aburran, que se encuentren atraídos por este deporte, vayan pasando a distintas categorías. Claro, claro, intentar ya, si tenemos un equipillo, pues meterlo en competición oficial, ver a otros equipos y así metiéndole el gusanillo como podamos. ¿Y ellos qué te comentan? Bueno, ellos están muy ilusionados, yo porque también tengo a mi hijo tordía que sí tirando en mi casa, la verdad que sí están bastante motivados. Bueno, pues yo creo que es importante, porque también lo hemos comentado, que igual no todos los niños valen para el fútbol, pero pueden encontrar en el balonmano o en cualquier otra disciplina su deporte ideal, cuantas más opciones mejor. Claro, claro. O incluso puede variar fútbol, pero también a lo mejor es mejor en balonmano o en baloncesto. Por eso vamos a intentar que los niños no jueguen a un solo deporte, que jueguen a varios deportes, que jueguen a badminton, que también estamos haciendo badminton, que por lo menos ampliar la variedad de deportes que tenemos aquí ahora mismito. Bueno, pero aquí cuando se pronuncia la palabra balonmano se crea ya una expectación, pero hay que ser cautos también. Sí, hay que ser cautos. Este es el primer año que estamos intentando sacar algún equipillo, de momento hay que ser un poquito cautos y ya veremos con los años. ¿Tú crees que este deporte, con poco que se hiciera, volvería otra vez a estar ahí? Hombre, tanto no creo. No, no digo a los niveles, pero que sí, que sea el balonmano algo habitual. Bueno, pues puede ser. Es que por lo menos eso es lo que estoy intentando, que por lo menos haya otro deporte, el balonmano aunque sea aquí en provinciales. A ver, a ver cómo salen. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tal, ¿no, los chavales? Vamos a ver, vamos a ver. Sobre todo que se divierte, que es lo fundamental. Que ahora mismito han empezado hace dos meses, que tampoco Zalamea no ha dejado, ellos no han dejado. Pero bueno, hay algunos chavales bastante interesantes. Y que sobre todo habéis gente, habéis gente que les podéis conducir, que sabéis, ¿eh? Sí, en varias veces se está sacando ahora también el carnet de monitor de balonmano, está venido también echándome, está echando una mano por las tardes, pues sí, a ver. Muy importante que no se aburran y que los entrenamientos los vivan con la ilusión de jugar partidos. Y es por ello que se ha buscado alguna cita competitiva para que puedan sentir lo que es saltar a la cancha y defender la camiseta del equipo. En esa labor se ha contado también con la inestimable colaboración del Club Balonmano de Zalamea, que también siguen trabajando para que este deporte siempre tenga cabida en la oferta de su municipio. Nosotros, como siempre, estamos con el... Uno de los objetivos que tenemos es la cooperación y la ayuda entre los clubes que, por desgracia, tenemos pocos en la provincia, ¿no? Y en el momento que tenemos constancia de que Nerva quiere resurgir otra vez de su propia ceniza, pues no lo hemos dudado. Hemos estado, hemos establecido una jornada de convivencia, la semana pasada lo hicimos en Zalamea y esta semana pues lo vamos a hacer aquí en Nerva. Y esperemos que sea el comienzo de una larga trayectoria y sobre todo la... Bueno, el resurgir del Balonmano Nerva. Qué importante con lo que fue, ¿no? Aquella rivalidad Zalamea, Nerva, Muguer. Y cómo esto se fue perdiendo poco a poco. A ver si se puede recuperar. La idea es eso. Nosotros estamos luchando hace muchísimo tiempo por mancomunar el deporte, que sería lo ideal. Estamos viendo que cada vez hacen falta más niños y niñas, en este caso, en los diferentes deportes. Estamos contando el fútbol y ya el fútbol está teniendo problemas. Entonces nosotros seguimos luchando por mancomunar el deporte. Que haya balonmano lo mejor en un pueblo de la cuenca, que haya fútbol en otro pueblo de la cuenca y que los ayuntamientos apuesten un poco por el deporte. Que es cierto que no se... La fuerza del deporte no sale del ayuntamiento, salen de los clubes. Que no puede ser todo fútbol, que tiene que haber más opciones. Sí, sí, es así. El fútbol... Bueno, hoy en día ya incluso el fútbol está viendo que tiene sus horas contadas. Ahí tenemos nosotros en casa el fútbol de Zalamea y está viendo que le hacen falta a gente. Nosotros en Balonmano este año, si no llega a surgir, el grupito este, pues teníamos la fecha a contar. Se apuesta poco por el deporte. Yo llevo en el club desde el 2001, son casi veintitantos años luchando por el deporte y estamos viendo que cada vez hace falta más motivación a los críos. Hoy en día las nuevas tecnologías absorben muchísimo tiempo a las crías y a los críos. Entonces nuestra idea es seguir luchando por el balonmano, motivaciones, excursiones y que en definitiva, ellos disfruten, que para eso estamos. Porque cualquier tiempo pasado que se quisiera recuperar, hay que empezar por aquí, por la semilla. Yo creo que es esencial, trabaja las bases, cuesta mucho mover, porque es verdad, son críos y los resultados no se pueden ver a corto plazo. Estos resultados, nosotros, este grupito, fiaro que nosotros tenemos un equipo cadete que este año, por desgracia, por termina, porque no podemos mantener un equipo en juveniles con un seguro que vale 130 euros, nada más que el seguro. Entonces la idea nuestra es, el grupito que viene ahora de Benjamín y Alevín, pues tratar de tener los cuatro o cinco años y que se vayan incorporando por nuevos críos, niños y niñas. ¿Más ayuda por parte de administraciones a determinados deportes sería importante? Sí, sí. Yo creo que la administración, en este caso, tiene que jugar un papel fundamental en esto del deporte y sobre todo el deporte minoritario, ¿no? Sabemos que hay empresas, pero las empresas, es verdad que somos muchos los que vamos a pedir a la misma puerta, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos deben apostar un poquito por el deporte y buscar subvenciones, que a veces las subvenciones no solamente vienen de ciertos organismos. También, en este caso, tendríamos que llamar a la puerta de otros organismos, ¿no? Claro, porque mientras un niño esté haciendo deporte, está apartado de otros caminos. Así es. Ese es el objetivo que nosotros nos hemos marcado con el deporte, ¿no? El deporte es salud y nosotros lo que hacemos es educar a través del deporte. Es nuestro lema, educación a través del deporte. Mientras que los niños estén con nosotros, están controlados. Hemos visto que los niños a esa hora, que no están con nosotros, pueden estar en la calle, en el paseo, en el móvil, y mientras que están con nosotros, bueno, pues tenemos monitores, tenemos voluntarios que nos echen una mano, y por lo menos los padres saben que hora, hora y media, tres días a la semana, están con nosotros, están haciendo deporte y están cuidando un poco de su cuerpo. Muchísimas gracias, amigo. De nada, aquí estamos para lo que haga falta y más que nada por un pueblo vecino de la cuenca, ¿vale? A la llamada de volver a recuperar la actividad del balonmano, siempre acuden también aquellos que hicieron de este deporte una auténtica filosofía de vida. Es el caso de Álvaro Espinosa, que no ha dudado en ayudar en todo lo que pueda y colaborar incluso aportando, además de conocimientos, una equipación para estos chavales que ya se sienten atraídos por este deporte. Álvaro, que llegó a ser jugador muy importante de relevantes clubes de balonmano, tiene claro que ahora hay que olvidar el pasado y empezar por hacer germinar este proyecto de cara al futuro. Sí, ya me dijo que tenían la idea de hacer una escuela, de empezar con los niños, y es una idea que siempre, desde que me vine al pueblo de jugar y eso lo habíamos pensado, pero nunca salió adelante. Entonces, que menos que venir a apoyar el primer día y ir a los niños, y eso es la ilusión que tienen por hacer algo nuevo. Bueno, el camino es este, para empezar hay que ir con la semilla. Sí, está claro que lo primero es la base. Tú no puedes coger niños de 17 años que no juegan nunca sin base y hacer un equipo. Hay que empezar de chico, enseñarlos, que sean una familia, que les guste venir, que es lo primero, que se diviertan, que es lo primero, pues si no al final se aburren y se van. Y empezar a crear una chispa, algo por el deporte, por el balonmano, y que empiece poco a poco a resurgir lo que había aquí en el bante. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque, ¿cómo conseguimos que estos niños que llevan un par de meses jugando balonmano, que se sientan atraídos, que sientan la necesidad de jugar partidos, de continuar? Lo principal es que no se aburran, y para eso es lo que te he dicho, jugar partidos. Si tú entrenas, solo entrenas, y no tienes el premio que es la competición al final o el jugar, es muy difícil mantenerlo. Entonces, ahora que no están en Liga ni Federal todavía, lo importante es buscarle partidos. Si hay un partido cerca, llevarlo a un grupito a los padres para que vean cómo es el ambiente del balonmano, que no se aburran. El principal es que los niños hoy en día, pues si con redes sociales, con los móviles, con los juegos, se aburren de todo muy rápido, intentar que no se aburran. Porque muchas veces hablamos de cómo se perdió el balonmano en Nerva, pero si vemos incluso a otros niveles, también la cosa está complicada. Es que ha cambiado mucho todo. Antes de cuando éramos niños, tú te venías a las 5 de la tarde al ropellón, entrenabas con tu equipo, veías el siguiente entrenamiento, venías al partido el fin de semana, y no había distracciones, era el deporte y la calle y jugabas, pasadlo bien. Y ahora hay demasiadas cosas, música, inglés, los deberes, ganas, ponen 20.000 millones de deberes y antes no era tanto. Son muchas cosas. Entonces, al final, es el tiempo. No hay tiempo, no... Ahora hay un trabajo importante, porque yo hablaba antes con los chiquillos y les decía, ¿tú de qué jueces? ¿De delantero? Claro, ahora es que se lo pasen bien, que aprendan a votar, que aprendan a pasar balón, a posicionarse en el campo, pero ahora todavía no tienen los conceptos básicos. Entonces, ahora es que se diviertan. Y cuando ya tengan un poquito más de cabeza y sepan votar y hacer sus cuatro cosas principales, los pasos, todo ese tipo de cosas, cuando se les empieza a enseñar de qué juega cada uno, su posición en el campo y consolidarlo dentro del equipo. Tú, humildemente, humildemente, ¿cómo lo ves? Porque recuperar aquellas cuotas del Nervo a balonmanos de antaño, eso es muy complicado. Pero que pudiera haber una escuela reglada para el niño que no hace el fútbol, que por ejemplo haga balonmanos, podría ser posible. Yo creo que lo que había, hay que dejarlo en el pasado, hay que empezar algo nuevo y que se llegue hasta donde se pueda. Hacerse unas metas y pensar en el pasado es imposible, porque en todos sitios se ha perdido, se ha ido perdiendo, algunos mantenidos, pero es muy complicado. Ahora es olvidarse de lo que había, que eso no va a volver, es casi imposible, y centrarse en hacer algo, que los niños se lo pasen bien y si hay una escuela dentro de cuatro o cinco años consolidada, pues mejor. Pero el pasado hay que dejarlo atrás porque eso ya no va a volver. De momento que sea un recurso más para que hagan deporte. Sí, no, y mientras más deporte haya, no solo balonmanos, mientras más deporte haya en el pueblo mejor. Que el niño elija lo que quiera hacer, no que solo sea fútbol, no tengo nada contra fútbol, es un deporte muy bonito. Pero que cada uno elija lo que quiere, lo que le guste y hace lo que sea. Bueno, y le has traído también unas camisetas. Sí, vi que no tenían equipación, hablé con Moya y íbamos a patrocinar al equipo, le he traído unas camisetas que aún no están ni se desgrafiadas. Y esta semana que viene ya le pondremos el nombre del club o de la escuela y empezar poco a poco. Los verdaderos protagonistas, los niños, ya saben lo que es la disciplina deportiva, el pertenecer a un equipo, tener que entrenar y salir a jugar para hacer lo que les dice su monitor y defender unos colores respetando a los rivales. Bueno, vamos a hablar con algunos de los protagonistas. ¿Tú cómo te llamas? Juanfran. Juanfran, ¿y tú? Oliver. ¿Y tú cómo te llamas? Aynara. Bueno, escúchame, ¿qué os parece este deporte que se llama balonmanos? Fantástico. ¿Te gusta? ¿Y a ti te gusta? A mí es una cosa que me ha impresionado la vida. ¿Sí? No me digas. Pero bueno. Me ha encantado. Te ha encantado, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta del balonmanos? ¿Tú de qué juegas? Yo de delantero. Sí, hombre. ¿Central, lateral, ala? Ah, eso todavía no lo sé. Bueno, ¿y a ti qué te pareció balonmanos? Me gustó muchísimo. Desde el primer momento que empecé a jugar me encantó. ¿Sí, no? ¿Conocías este deporte? Sí. ¿Sí, no? Por mi padre. ¿Por tu padre? ¿Porque tu padre ha jugado balonmanos? Sí. Muy bien. Y el que, hombre, el tuyo sí. Yo también. Bueno, y eso... Y los dos míos. Y los dos tú, ¿no? Sí. Que vosotros ya sabíais un poco este deporte, lo bonito que es, ¿no? Sí. Porque nuestros padres han estado en el equipo de balonmanos. Claro. Y supongo que ahora estarán muy orgullosos de que juguéis vosotros también, ¿no? Sí, mi padre, la verdad es que disfruta mucho viéndonos jugar a todo el mundo y esas cosas. Más bien el padre de este a entrenar. Bueno, y hoy jugamos contra Zalamea, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿habéis entrenado ya muchos días? Sí. Ya hemos entrenado ya casi dos meses, creo. Eso es casi dos meses. Más de dos meses. Más de dos meses. Sí. Bueno, pero aquí está claro que aquí ganar, eso es lo de menos. Ahora mismo lo importante es jugar, ¿no? Sí. ¿Eh? Y participar y esas cosas. Sí, divertirse, ¿no? Sí. Venga, vamos a poner aquí las manos. Venga. Una, dos, tres, Nerva. Un, dos, tres. ¡Nerva! Esto es volver a empezar un camino que de otra hora fue muy exitoso y muy fructífero, sin duda alguna. Pues no debemos olvidar que Nerva llegó a tener un equipo de primera división de balonmano o que un equipo cadete llegó a la semifinal del Campeonato de España con el Xerox Sarrate, el Puerto Sagunto y el mismísimo FC Barcelona. Es obvio que aquellos eran otros tiempos, pero si al menos queremos que el balonmano vuelva a tener actividad en nuestro pabellón, hay que empezar por la base y dejar que el tiempo y la ilusión haga el resto. Da igual, da igual si ya no llegamos a aquellas cotas de antaño. Lo importante será que los niños tengan una disciplina más para poder elegir a la hora de hacer deporte. La semilla está plantada. Ya veremos cómo crece. Sin prisas, sin pausa.